Bueno, queridos amigos, hoy día vamos a conversar sobre algunos elementos astrológicos que quisiera tener desde mi punto de vista una aclaración. Es un conocimiento que no siempre se ha utilizado, diríamos así, en la astrología ancestral, tradicional, incluso folclórica, no se usaban estos elementos que han sido, pues, digamos, dentro de la parte moderna utilizados. Son elementos que se añaden al conocimiento astrológico, llámese estrellas fijas, llámese las ruedas puntos arábigos, llámese los asteroides, la lilith, etcétera, etcétera. O sea, que son elementos que se están usando como para explicar algunos vacíos en la astrología, que no lo tiene, simplemente es que no se ha profundizado en la forma integradora de entender el macrocosmos y el microcosmos. En este sentido, quiero, pues, explicar que uno de los puntos en los cuales crea una confusión es cuando no se separa adecuadamente lo astronómico de lo astrológico. Lo astronómico que implica la astronomía de posición, de la cual surgen puntos matemáticos, y la astronomía pura, que representa, pues, las estrellas, cometas y todo ello, incluso también los eclipses, no debe confundirse. Hay que saber exactamente los límites para integrar en el conocimiento astrológico. Porque no todos los elementos astronómicos deben estar integrados en lo astrológico. Por ejemplo, un eclipse es un fenómeno astronómico no astrológico. Hay que saber cómo aplicarlo dentro de un contexto general e integrador. Los asteroides, que son bastantes, tampoco podemos integrarlos. Son asteroides, no son planetas. En realidad, son influencias que tienen, pues, una situación muy mínima, pero lo más patente, lo más directo es el sistema solar. En la cual los planetas están girando y rotando en ese plasma de la exósfera del Sol. Y crean un biodinamismo que sí repercute sincrónica y holísticamente en la Tierra y, por ende, en el ser humano. Entonces, esos planetas, el satélite Luna, que está cerca, y el Sol, que es el centro del sistema solar, tienen una influencia directa y suficiente con ese aspecto macrocósmico muy cercano al ser humano, que, pues, se puede explicar toda la realidad humana. Por eso se llama cosmo-biología. Y no, pues, integrar elementos que son sustanciales dándoles una serie de significaciones. Pero bien, vamos a ver ahora solamente esta parte de la Lilith. Seguro que encontrarán ustedes información bastante amplia y completa sobre Lilith. Incluso las aplicaciones como aforismo, como recetas, para aplicarlo en el cuerpo solar, que representa, pues, todas las inmediaciones del sistema solar aplicada a una carta astrológica. Miren, entendamos primero el fundamento astronómico de la Lilith. Le llaman así, Lilith o Luna Negra. Y aquí en la gráfica que ustedes pueden observar, pues, tenemos aquí, básicamente, esta es la Tierra y tenemos la Luna que tiene una órbita que no es circular, así como la Tierra y otros planetas, pues, no son órbitas circulares, son órbitas elípticas. Y hay un momento en la traslación de la Luna alrededor de la Tierra que está más cerca a la Tierra. Como ustedes observan acá, está a 356.410 kilómetros, se aproxima. Y eso se llama perigeo, o sea, es la parte más cercana. Y la parte más lejana se llama apogeo. Pero en una elipse tiene dos focos. Y hay un foco que se encuentra acá que le llaman el foco vacío, porque no está la Tierra, simplemente que es un punto para poder equilibrar esta elipse, que es la traslación de la Luna alrededor de la Tierra. Entonces, quiere decir, de que si la Luna está en perigeo y está en apogeo, tiene una posición desde el observador, que está sobre la superficie de la Tierra, tiene una posición en la eclíptica. Ya sea como Luna Nueva o como Luna Liena. Pero, antiguamente, bueno, de acuerdo a la mitología, algunos astrólogos modernos le llaman Luna Negra a este foco vacío. Como también, algunos también llaman Luna Negra a momentos antes de la Luna Nueva o Luna Negra. También hay un asteroide que han descubierto, en alrededor de 1800 y tantos, que tiene pues el nombre de Lilith, Luna Negra. Entonces, no se refiere a ellos. Se están refiriéndose a esta Luna Negra a esta posición del foco vacío dentro de la elipse de la Luna. Entonces, como ustedes pueden observar, pues es un elemento astronómico. Y en este elemento astronómico, hay momentos en que, de acuerdo al perigeo y el apogeo, cuando está cerca la Tierra, la vemos a la Luna aparentemente un poco más grande, mayor, y cuando está en el apogeo, pues está un poquito más pequeña, lógicamente porque está pues más lejos, ¿no? Pero esta es una percepción real, astronómica, del perigeo y el apogeo. ¿Cuándo esto se puede entender como un aspecto astrológico? Bueno, sería cuando la Luna esté pasando por una situación en la eclíptica que se llama su longitud eclíptica, nada más. Pero como ustedes observan en esta gráfica, cuando está en el apogeo lunar, que ya les he explicado hace un momento, crea un punto vacío focal que le llaman la Luna oscura, pero no es que sea una Luna oscura, simplemente es una posición en la elipse, toda figura geométrica de elipse tiene dos focos, donde supuestamente este foco crea una especie de equilibrio para la traslación de la Luna alrededor de la Tierra. Entonces no es la Luna la que se encuentra aquí, la Luna sigue su trayectoria, y para equilibrar la traslación de la Luna alrededor de la Tierra, hay un punto vacío que no tiene por qué decirse que es Luna oscura. Es un punto focal vacío, nada más. Astronómicamente es un punto focal vacío, no tiene nada que ver con la Luna, salvo que esté provocado por su traslación de la Tierra, de la Luna alrededor de la Tierra. En ese caso, podríamos llamar un punto focal vacío generado por la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, pero no es la Luna. Pero dénse cuenta cómo es un poco la especulación de la visión de la pseudoastrología, en donde a cualquier aspecto astronómico le dan un simbolismo, o sea, pareciera de que el inconsciente colectivo tiende a buscar siempre una justificación mitológica de elementos que a veces no tienen necesariamente que ser tomados en cuenta, ni desde la parte mitológica, sino simplemente parte de la una visión astronómica. Y acá ponen a la parte del apogeolilid, que es un punto vacío, un foco vacío provocado por la órbita de la Luna. Pero no hay otro foco que pueda ser en el perigeo para llamarla Luna Blanca. El perigeo es cuando está más cerca y el apogeo cuando está más lejos. La influencia podría ser la Luna en tal signo, en tal grado, en relación con la Tierra. Pero no es otro elemento, no es otro elemento más, para llamarlo a esta parte, Luna Negra o Lilith y Priapo en la parte del perigeo. Creo que esto ya entra pues en una especie, diríamos así, de especulación. Querer mirar algo donde no hay. Entonces, esto sí crea una deformación y degradación de los conocimientos científicos de la astrología ancestral. Otro aspecto también es que el primero que tomó en cuenta eso, me supongo, según la historia, pues comenzó a darle una simbología. Es decir, coger simbolismos mitológicos de culturas. Bueno, de la cultura europea, de los hebreos, por ejemplo, Lilith, en la mitología, pues simplemente, es un elemento oscuro, porque Lilith, Lil significa la noche, la oscuridad, en el hebreo. Pero, hay una mitología alrededor de eso, que fue la otra mujer de Adán, que es la mujer tenebrosa, etcétera, etcétera, que ustedes pueden leerlo muy claramente y ampliamente en las redes, en la computadora, a través de Google, pueden entrar ustedes, y tener la mitología de Lilith, incluso hasta de Priapo. Pero pregúntémonos, ¿por qué es que utilizan esa mitología? ¿Y por qué no la mitología de otros, de otras regiones, de otros países? Quizás encontraríamos en la, por ejemplo, en la tradición andina, aquella mujer tenebrosa, que podía ser el Sasahra, que es el demonio, etcétera, etcétera, y darle pues una significación. Entonces, no se trata de coger mitologías de cualquier cultura, americana, latinoamericana, europea, asiática, y darle, enclavar ese simbolismo mitológico a un elemento astronómico cualquiera, o un punto que por ahí pues surja en la astronomía de posición, y de acuerdo a eso, se asume que eso es parte del ser humano, y comenzamos a hacer toda una especie de parafernalia en la interpretación, y buscar, pues evidencias, tomando en cuenta sesgadamente a ese, a ese punto vacío, en este caso Lilith, anclándolo con la simbolo, como si fuese otra luna. En realidad no existe la luna negra, ni Lilith, simplemente es el foco vacío producido por la órbita de la luna alrededor de la Tierra, que es un elipse, generando un foco vacío, nada más, bonito, interesante, perfecto, pero no darle pues una atribución mitológica, porque eso ya, eso ya entra en el terreno de la especulación, que es una de las particularidades de la etapa moderna, especular, fantasear, crear situaciones que no tienen ningún sustento, ninguna base. Acá observan, por ejemplo, la luna negra, le ponen Lilith, en los diferentes signos del Zodíaco, en realidad, es la luna que toma pues una posición en el Zodíaco, la luna cuando está en el Cordero, la luna cuando está en los peces, la luna cuando está en el Aguador, es decir, son las posiciones zodiacales de la luna, no de Lilith, Lilith es un punto vacío, nada más. En todo caso, interpretemos la posición de la luna en el signo del toro, la posición de la luna en cada uno de los signos zodiacales. Cuando veamos las fases lunares, de la luna nueva o negra, la luna llena, cuarto creciente y cuarto menguante, ese es un fenómeno astronómico. La influencia hacia el ser humano es la interrelación entre la luna como punto planetario y el signo en el cual está atravesando. Según las leyes de Maureen de Villefranche, el planeta está íntimamente ligado al signo y eso es lo que va a influenciar hacia el ser humano y determinado por la determinación local. Pero no la fase lunar, ese es un elemento astronómico. Una luna llena en el cordero, por ejemplo, es la luna opuesta al sol. Una luna llena, una luna nueva es la luna junto al sol. Entonces hay que interpretar los estados celestes de esa luna cuando está cerca al sol y cuando está en oposición, o sea, en conjunción y en oposición. ¿Cuál es el estado celeste? ¿De qué depende? Todo un análisis racional, pero nada tiene que ver con la Lilith. La Lilith no existe, es una situación mitológica. Entonces no podemos ligar ese elemento y decir que es algo inconsciente, que es una pulsión que brota del interior y que es tenebrosa y crea dificultades, etcétera, etcétera. No necesariamente. Eso es la mitología. Ahora dicen, la mitología salió del producto del inconsciente colectivo. Claro, de la situación de ese ambiente, de ese momento histórico, pues brota todo lo que el ser humano tiene en el inconsciente colectivo y está buscando dónde proyectar. Y erraron en la proyección porque tomaron un punto vacío, un punto parte de la órbita de la luna redonda de la Tierra. Eso hay que proyectarlo dentro de lo que representa el Zodíaco y sus planetas. Porque ahí encontramos la expresión de las pulsiones del ser humano. Porque cada uno de los signos zodiacales pues tiene un instinto, tiene una pulsión, tiene una debilidad, tiene una fortaleza. Ahí es la expresión del inconsciente colectivo y el inconsciente personal. Está directamente relacionado con un aspecto dodecanal, el doce. Porque doce signos también tiene su sustento astronómico que hace que generen los doce signos. Y cada uno tiene sus características particulares, específicas. Como dice Maureen Develi-France, su cualidad específica a cada signo es diferente al siguiente. Y eso por razones astronómicas como base y por una expresión simbólica. Que no necesariamente el simbolismo de cada signo va a ser generado por el animal que les representa desde el punto de vista babilónico. Sino por otros elementos propios de la rotación y traslación de la tierra que va a generar ese simbolismo del signo que tenga cierta semejanza con el animal que le están poniendo. Pues la visión a Silo-Babilónico es otra cosa. Porque es una visión de la otra parte del mundo. Pero si consideramos la visión de la parte de nuestra tradición andina, pues no vamos a encontrar a un toro, a un gemelo, es un cangrejo, vamos a encontrar otros elementos. Entonces no es por las constelaciones que brota el simbolismo del signo zodiacal. Es por la sintonía sinérgica entre el subconsciente del ser humano tendencial e instintivo expresado y encontrado su resonancia en la órbita de la tierra alrededor del sol. Miren, por ejemplo, en algunas partes de la información toman en cuenta a Charles Manson, asesino, indicando de que la posición de la luna negra, como ustedes la ubican aquí abajo, es la que ha generado en el tiempo usando tránsitos, que no debía ser solamente tránsitos, que ha generado el asesinato de Sharon Tate, que estaba embarazada, y que lo hicieron dentro de una casa, de un hogar. solo porque la luna negra estaba en la casa cuatro y le daban el simbolismo adverso, etcétera, etcétera. Pero es que no han analizado adecuadamente la carta astral con todos los elementos propios de una interpretación. Y es sencillo, simplemente es tratar de, si nos olvidamos de este elemento, eso va a salir claramente. Por ejemplo, si ustedes observan que el ascendente en el toro tiene a un Venus que es un regente y el regente encontramos en el escorpión que está en destierro, o sea, su máxima debilidad, valor cualitativo y cuantitativo es menos seis. Entonces, al tener acá un Venus, ya sabemos de que hay una pulsión que no está muy bien dentro de él. Dado el simbolismo del escorpión, pues tiene tendencia a un aspecto autodestructivo y destructivo. Y vamos a darnos cuenta de que ese Venus al encontrarse junto al Sol en conjunción y es un aspecto en conjunción aplicativo por parte de Venus, pues se está acercando al Sol que es regente de la casa cuarta, bueno, con regente la casa cuatro y regente la casa quinta. De tal manera de que esta situación está llevando a una simbiosis muy clara entre el suyo y las situaciones genéticas, herenciales y familiares que no están, pues, en una situación muy positiva que digamos, dado de que su dispositor al ser Plutón el dispositor se encuentra justamente Plutón en las inmediaciones de la casa cuatro, como ustedes observan aquí, por lo tanto, todo está llevando, pues, es una naturaleza que hace las cosas en forma destructiva y de una forma muy surrepticia y tiene que ver con la familia y ustedes vean la historia, pues, de Charles Manson que tiene que ver mucho con el aspecto familiar y oculto. Pero no solamente vemos eso, o sea, no estamos tocando acá a la luna negra para indicar eso, vamos a observar que la luna es regente de la casa tercera, la casa tercera implica su parte cognitiva, su parte mental y esa luna justamente se encuentra en el aguador y tiene que, aparece aquí una cuadratura con Venus, de tal manera de que está ligado está ligado acá a su pensamiento con sus pulsiones. Si nos damos cuenta nosotros aquí, vamos a ver que hay una posición aquí interesante, vamos a ampliar un poquito para determinar la posición de la luna se encuentra a cuatro grados del aguador y Venus se encuentra, Venus se encuentra a dieciocho grados del escorpión. Ahora, si tomamos en cuenta la posición de Venus, vamos a darnos cuenta, vamos a darnos cuenta de que justamente la luna tiene una cuadratura con Júpiter siete grados, es una cuadratura aplicativa aquí en Júpiter que representa en la carta de Charles Manson, la casa octava, la casa de la muerte que está ligada a su pensamiento y el pensamiento su parte cognitiva se acerca justamente a ese grado de destrucción y por hermandad en el escorpión pues esa cuadratura llega a influenciar a Venus al Sol y hasta Mercurio porque todos estos se encuentran en el escorpión y según las leyes pues hay una cierta cercanía por posición de estos planetas entonces al ver todo esto estamos pues llegando a la conclusión de la naturaleza de esta de esta pulsión de Charles Manson y no necesariamente que sea pues por la luna por la luna negra la luna negra nada tiene que ver ahí eso también hay que tomarlo en cuenta porque si no estaríamos siempre tomando en forma aislada ahora en el tiempo que sucedió eso pues hace unos tránsitos aquí y vamos a saber de que cuando queremos ver nosotros en el tiempo no tenemos que usar los tránsitos solamente porque para explicar un hecho porque el tránsito es como un segundero y como está el minutero y como está el horario hay que tomar en cuenta las direcciones primarias hay que tomar en cuenta la revolución solar la revolución lunar y luego el tránsito pero si solo tomásemos ahorita los tránsitos vamos a darnos cuenta de que en esa fecha pues el sol dice que estaba atravesando sobre la luna negra y eso ha provocado pero veamos lo siguiente vamos a ver lo siguiente ese sol en tránsito de ese día en esta posición está haciendo una cuadratura está cuadrando al sol y por ende también estaría tocando en cuenta una cuadratura a Venus que es el mismo y este sol también está cuadrando al ascendente por lo tanto el hecho de que esté en conjunción según lo que dicen con la luna negra nada tiene que ver podemos obviar la luna a este punto vacío y simplemente la posición del sol cuadra a él en primera instancia ascendente y también a Venus que se encuentra justamente cerca al sol y hay otros elementos también que se pueden observar en los tránsitos que de alguna manera pueden corroborar porque cuando se hace una interpretación astrológica hay que ver todo el conjunto para poder entender cómo y qué sucede en esto básicamente acá estamos observando al ser una naturaleza del Tauro Taurino por ejemplo aquí el Charles Manson es Venus el representante principal y no solamente Venus tiene que ver con la primera sino también con la sexta entonces tal vez tendría dentro de su psiconeurología ciertos elementos faltantes o en vacío de la cuestión misma del cuerpo físico es decir de su naturaleza física puede haber tenido un tipo de enfermedad o patología que se expresaba a nivel psicológico también y eso tiene que ver con asuntos propios genéticos porque tiene una como como corregente de la casa cuarta además que ese solo está dispuesto por Plutón nos lleva siempre a una situación herencial y genética donde hay que trabajar y entender mucho más pues el mapa si queremos interpretar su vida por lo tanto queridos amigos estoy expresando esto a mi entender como es que no necesitamos utilizar la luna negra y pues para evidenciar algunos sucesos de personas como están haciendo pues en las redes más aún ya vamos a sacar otros videos sobre otros elementos también que me parecen muy insustanciales muchas gracias gracias